Corazón de montaña. Había una vez un niño muy chiquito, que era la burla de todos sus compañeros de la escuela, a causa de su pequeña estatura. Su nombre era Manuel. Cuando todos salían al recreo a jugar con la pelota, nadie quería jugar con él. Cuando jugaban a las escondidillas, nadie lo quería buscar. Cuando alguien cumplía años, nunca lo invitaban. Y cuando él cumplía años, nadie iba a su fiesta. La vida de Manuel era muy triste y solitaria. Todas las noches, antes de acostarse, hacía oración y le decía a Dios, papito Dios, yo sé que tú eres muy bueno, porque me lo ha dicho mi mamá, pero no entiendo por qué, si tanto me quieres, me hiciste tan chiquito, de modo que mis amigos se burlan de mí. ¿Cómo quisiera ser tan alto como una montaña para que todos me respeten y me quieran? ¿Algún día me vas a hacer crecer tan alto como una montaña? Y esperaba por unos minutos, arrodillado al lado de su cama, para ver si Dios le contestaba. Nunca había escuchado la respuesta de Dios, pero, aún así, volvía a preguntarle cada noche lo mismo. Está bien, papito Dios, no tienes que contestarme ahora. Si quieres, mañana me respondes. Y Manuel se dormía profundamente. Un día, mientras todos los niños jugaban a la pelota en el jardín de la escuela, se escuchó el grito de uno de ellos. Todos se paralizaron y buscaron el origen de aquel grito. Nadie sabía quién había gritado. Y no se veía ningún niño asustado o llorando. De pronto, se escuchó nuevamente el grito desesperado de un niño. Sólo que ahora sí sabían de dónde provenía el lamento. A unos cuatro metros de ahí, había unas pequeñas zancas que fueron abiertas para instalar unas tuberías para transportar el agua y, por lo visto, alguien había caído en una de ellas. Todos se agolparon a la orilla de las zancas, pero no podían ver al interior. Sólo podían escuchar el llanto de un niño que había caído en el pozo. Era un chiquillo que acababa de entrar a la escuela y apenas tenía cuatro años de edad. Inútilmente, profesores y jóvenes de secundaria intentaron sacar al niño. Eran muy grandes y no cabían en el orificio de la zancas. Entre los niños que se habían juntado para presenciar el accidente, se encontraba nuestro amigo de baja estatura. Él veía todo el revuelo y la conmoción, pero, sobre todo, escuchaba el llanto del chiquillo que estaba atrapado en el fondo de la zancas, y que suplicaba que lo sacaran rápido de allí. Se abrió paso a base de empujones y llegó hasta el frente. Luego, con voz semblorosa, dijo, —¡Yo puedo entrar! Nadie lo escuchó. Todos gritaban llenos de impaciencia y nerviosismo. —¡Yo puedo entrar! —gritó Manuel. Y el silencio invadió el ambiente. Todos volvieron a verlo y reconocieron que Manuel era la única solución. Manuel se metió a la zanca y consoló al pequeño. Después lo tomó por la cintura y lo elevó hasta sus hombros. El niño logró salir con unos cuatro rasguños y moretones. Cuando Manuel salió, una muchedumbre lo vitoreaba y coriaba su nombre. Uno de sus compañeros de clase se acercó a él y le dijo, mientras le daba unas palmaditas en la espalda, —Manuel, eres pequeño de estatura, pero lo que hiciste hoy nos demuestra a todos que tienes el corazón del tamaño de una montaña. Manuel elevó sus ojos al cielo y sonrió agradeciendo. Sabía que tarde o temprano me ibas a contestar. Dijo con alegría y entró al salón de clases con sus nuevos amigos. Gracias, Señor, porque Tú escuchas las oraciones de los que te piden desde lo más profundo de su corazón, sabiduría y clamor. Clama al Señor y Él te responderá. Gloria a Dios.